...venciendo todos los obstáculos. Toda la geografía de la novela... ...Mandalena, la región de Valle de un Parque. Todas mis novelas son de amor, eso se da cuenta, por más que lo disimule, todas son novelas de amor. Es el gran libro de sus reconciliaciones. Es una telenovela, pero es una telenovela escrita por Flaubert. La biografía meticulosa del amor de sus padres. De un amor que al principio es contrariado, como le gustaba a Ana García Márquez. Y al final... Estos son los tres libros que me van a estar acompañando durante todo el mes de julio. Esta es la lectura para el Club de Lectura de Viajando entre Letras. Yo no sé en qué momento me metí en tres lecturas conjuntas. Pero la verdad es que estoy muy emocionada porque hay para todo el mes, hay para todos los gustos. Vamos a estar muy ocupados con dinámicas y todo el tema y la verdad es que me encanta. Este libro es súper cortico, tiene 240 páginas, si no estoy mal, 230, vean. Y las divisiones, o sea, están como súper bien. Creo que para la primera semana tenemos que leer como 70 páginas, 68, una cosa así. Y tengo tiempo para hacer como esta lectura, vean, hasta las 68, hasta el 10 de julio. Así que todavía tengo tiempo como para leer toda esta parte. Yo lo comencé un día que fui como al banco y así. Y como que ese era lo único que me cabía en la cabeza, entonces ya lo comencé como a subrayar. Ya leí, fue en realidad muy poquito, como el prólogo y un poquito como de esto del orden alfabético. Está muy interesante, o sea, como los temas que se ven acá en el índice. Pintan súper, súper interesantes, sobre todo como para lectores, ¿saben? Aunque yo siento que así no seas lector. Si lees estos datos como que dices, quiero leer los libros de los cuales me están hablando acá. Entonces, no sé, es una lectura muy interesante. Me gusta que en el club tenemos mucha variedad como de géneros, ¿no? Terminamos de leer un clásico como el Cien Años de Soledad y pasamos a leer ficción histórica con La noche en que Frankenstein le dio El Quijote. En enero leímos Biografía, en febrero leímos Aventura o no sé cómo se clasifica Viaje al Centro de la Tierra. En marzo leímos un clásico, bueno, es más, distopía, que fue Fahrenheit 451. En abril leímos como Medio Infantil, que fue la elección de August. Abril-Mayo, en mayo leímos un ensayo que fue una habitación propia de Virginia Woolf. Y pues en junio leímos Cien Años de Soledad, ¿no? Y vamos a seguir con este. Entonces, me encanta como la variedad de géneros que hay. Y le tengo muchísimas ganas a este libro. No voy como a leer diariamente porque son tres libros. Entonces, lo que voy a hacer es darle al menos como dos días a cada uno de los libros. Igual, mi tibiar no es como tan ambicioso. Entonces, siento que voy a tomar tiempo con más libros. Quiero leer, además de estos libros, El murmullo de las abejas. Y ver si termino perdida y aquelarre. Aunque esos están como en veremos. Y también me quedaron algunos empezados del mes pasado, pero no. Me voy a enfocar como en estos, que son como los más prioritarios en esta ocasión. Entonces, sí, primera lectura. Esta, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Acá tenemos El Señor de los Anillos, que es la lectura que estamos haciendo con Alexa, Cami y Caro. De este libro sí, o sea, demanda muchísimo tiempo. Es gordísimo y está planeado para un mes. Y la primera parte que son, pues, tengo diez días también. Vean, esta está la página 196. O sea, casi 200 páginas. Entonces, con este sí me tengo como que poner las pilas para no colgarme. Tengo muchos nervios con este libro. Caro está súper nerviosa, que no sé si quiero leerlo o si no. Pero se metieron un montón de gente, como 20 personas a la lectura conjunta. Eso me emociona muchísimo. Se nota que sí queremos como arriesgarnos. Así que espero que la experiencia en conjunto, pues, nos ayude como a superar este libro tan intimidante. Entonces, sí, este sí voy a intentar como leer diariamente o al menos como darle más días al libro para poderlo leer con calma. Y, pues, sí, como no tener como la presión de que ya es hoy. Y este tenemos como charlas todos los sábados a las siete de la noche. Así que va a estar buenísimo. Y este otro por acá, que es una relectura. Aunque, si les soy honesta, me acuerdo de poco o nada. Este sí es como el más prioritario. Creo que me voy a comenzar como a leer este. Porque está marcado, es para los lunes. Estos libros están divididos para los fines de semana. El 10 creo que es un sábado o un domingo. Pero este sí, la primera meta es para el 5 de julio. Es decir, para este lunes. Entonces, tengo como más prioridad con este. Este es hasta la página 120, si no estoy mal. Que, pues, es bastante, sí, vean. 120. Pero, pues, se lee súper rápido. Vean tan bonita esta edición. Así que creo que voy a comenzar a leer este. Porque es como el más urgente en cuanto a metas. Aunque no hay charla ni nada. Sino, pues, como para no atrasarme. Tenemos charlas hasta la próxima semana. O sea, hasta mitad de mes. Todavía hay tiempo. Así que sí. Estos son los libros que me van a acompañar. Estoy muy emocionada. Espero no hacerme un 8. Hello. Les cuento que hoy a las 8 vamos a tener la lectura en voz alta de la increíble y triste historia de la Candida Herendia y Sabuela Desalmada. Vamos a tener una lectura en voz alta a través de mi Instagram. Digamos que yo les había contado en el Reading Blog pasado que, pues, había como varias opciones de actividad extra. Porque siento que desde la primera vez como que comenzamos con el club. No solamente nos quedábamos como con las charlas finales, pues, que tenemos ya programadas para cada uno de los libros, sino que también como que hacíamos cositas extra. Entonces, por ejemplo, con Michelle Obama comenzamos haciendo una lectura en voz alta y yo quedé enamorada de esa actividad. Soledad fue el primer live que hice en la historia que llevaba como en Instagram y, la verdad, en mi vida, como hablando de esto, ¿saben? Y leyendo en voz alta y todo el tema. Y me encantó la experiencia. Después, con los libros que tienen adaptación como Viaje al Centro de la Tierra, como Fahrenheit, como La Lección de August, lo hemos visto. Hemos visto la adaptación. Y no recuerdo, bueno, por ejemplo, con Cien Años de Soledad, vimos, como pudieron ver en los estos anteriores, el documental biográfico, Gabo, La Magia de lo Real, que estuvo buenísimo. Me encantó, espectacular. Siento que le dio como un aire diferente al libro, porque yo estaba un poquito estancada. De hecho, lo terminé hoy. Igual va a entrar dentro de mis lecturas de junio, porque igual estoy como súper ahí descontrolada con que sean dos días de julio y no comience la semana en el lunes. Pero lo terminamos hoy. Tengo como la mitad con post-its y la mitad sin, porque, vean, los que me quedan se marcabaron, me tocara comprar más. Entonces, lo terminamos hoy. Y la verdad es que en el paso como de la, o sea, esta historia son como siete generaciones. Y en el paso más o menos de la cuarta a la quinta, uy, no sé, o sea, como que me pegué un, no sé, como que no lograba engancharme, como que me parecía súper tedioso. Entonces, lo, como que lo pausé. Y después de ver un montón de información sobre el libro, después de ver este documental, encontré un video maravilloso que se llama ¿Por qué deberías leer 100 años de soledad? Que lo hizo Ted, los que hacen como estas charlas maravillosas que me encantan. Y vi ese video, dura como cinco minutos. Y es absolutamente maravilloso. Yo dije, tengo que terminar del libro. Y también como mucha información extra que han estado mandando sobre qué cosas de las que cuenta acá son reales y cuáles no. Entonces, la masacre de las Mananeras, las guerras y jubiles entre conservadores y liberales, ¿no? Masacres que se llaman en las plazas de los pueblos, muchas cosas que retratan acá, en realidad sí pasaron. Y me pareció súper interesante porque hay muchos chicos, por ejemplo, de España, de México, de otros lugares del mundo. Y de hecho, creo que fue una chica sinestimal de España que preguntó como, ¿qué es real? O sea, realmente, ¿qué ha pasado en Colombia? Y me parece maravilloso porque ella misma lo dijo a mí en el colegio, nunca me enseñaron esto, ¿no? Y te suelen enseñar como historia de Estados Unidos, un poquito de Europa y para de contar, ¿no? Entonces, me parece como muy valioso que a través de la literatura podamos tener estos lugares de encuentro y hablar de lo que nos generan los libros y la historia y todo lo que ha pasado en diferentes territorios. Entonces, yo quedé como encantada con esto. Y pues hoy lo terminamos. En general, me gustó. Desde como mi reseña en Google, entonces como que acomodo un poquito las ideas. Me parece fabuloso el uso del tiempo. Bueno, muchas cosas como que no quiero acá extenderme porque van a tener grab-up, van a tener charla final y todo esto. Pero sí, como que en algún momento... O sea, sí es un libro complejo de leer, pero que me siento muy orgullosa de haber leído porque es 100 años de soledad, ¿saben? Entonces, estábamos hablando de las actividades que hacemos. A ver si me acuerdo. Sí, como les dije, como que hicimos esas actividades. Básicamente ha sido eso, como o ver adaptaciones o ver documentales. O lecturas en voz alta. Han sido como esas dinámicas las que hemos tenido. Con Virginia Woolf vimos una película que es la de Vita y Virginia. Me faltaba ese libro. Que fue como no como tal, digamos, del libro que leímos, el ensayo que leímos, que fue una habitación propia, sino sobre Virginia. Entonces, hay como tres adaptaciones más y elegimos la que queríamos ver. Y bueno, entonces, como que ya se hizo un poco rutina o sí, como tradición en el club hacer esto, ¿no? Como de hacer una actividad extra. Y yo quiero leer este cuento. A mí la candidatura en Día Me Puedes es espectacular. Tiene 42 páginas. Yo no me acordaba que fuera tan largo. Creo que nos vamos a demorar unas dos horas como en el envío. Pero ya les contaré o pueden ir al Instagram porque ya cuando esté este video out, también va a estar ya subido ese envío a Instagram. Y sí, como que estoy muy emocionada por eso. Yo estoy con saquito a esta hora porque no se imaginan el frío que está haciendo acá. Ahorita para el envío me preparo otro café que va a ser como el cuarto del día. Qué día es como que no tomé café y no saben. O sea, tenía un sueño toda la... o sea, mal. Mucho, mucho sueño. También tengo... Fuera acá este librito de la noche en que Frankenstein y yo el Quijote terminamos este. Y terminamos, me refiero a mi novio y yo. Y le dije como... Bueno, tengo estas tres lecturas. ¿Cuál quieres que leamos juntos, no? Como para seguir con el hábito. Y me dijo que este era el que más le llamaba la atención. Así que lo comenzamos hoy como... Leímos como media hora y avanzamos dos capítulos. Léanlo. O sea, no lo he terminado y ya lo estoy recomendando. En serio que... O sea, el primero habló como sobre el alfabeto. Como de dónde sale el alfabeto. ¿Se han preguntado eso? Yo no. Y qué maravillada. La otra era como la relación de los vikingos con la literatura. Y mencionaron un país que es Dublín. Que necesito ir. O sea, necesito ir. O sea, ya necesito viajar. Y me parece espectacular. Ya... O sea, es que... Vean. Vean cómo lo tengo subrayado. Dos capítulos, ¿vale? Vean. O sea... Esto va espectacular. Y yo creo que va a ser de esos libros que me va a tocar esconder. Para no pasarme las metas. Porque son 68 páginas. Hasta el próximo sábado. Hoy estoy a viernes. Hasta el sábado. Puedo leer solamente 40 páginas más. Porque ya vamos en la 26. Entonces va a estar muy complicado. Afortunadamente tengo otras lecturas con las que distraerme. Este no lo he comenzado. No lo he comenzado. Y ya en el club de lectura estaban diciendo que no leyeramos ni prólogo ni prefacio. Porque era muy confuso que entraran de una vez a la historia y después leyeramos eso. Voy a hacer caso. Porque es gente como que o ya lo ha leído. O lo hice como que dijo la verdad estoy reperdido. Entonces voy a hacerles caso. No sé cuándo lo voy a comenzar. Porque si quería ir como... Y me dio mucha risa porque me llegó un comentario en Instagram de Sofi me voy a meter a todas tus lecturas conjuntas. Pero no sé cómo hacer para completar tres metas de libros. Y yo sé que es un poquito abrumador y por eso quería sacar metas. Como sacar la meta de la noche en que Frankenstein. Y sacando meticas para poder avanzar en lecturas. Entonces yo creo que este va a ser como el libro de la próxima semana. Espero este fin de semana terminar la meta de este. Y ya dejarlo ir una semana. Oh my god. Y pues darle como prioridad a este. Y ayer leí un poquito de Una corte de rosas y espinas. Este quería seguir leyendo hoy. Pero encontré una aplicación para mi celular. Que lee... IPUP creo que se dice. Que está súper interesante. Y empecé a leer ahí entre el cielo y la tierra. Y como que me enganché. Era un libro que tenía para el tibiar de junio. Pero me enganché y ya voy como en el 30%. Entonces pues mi plan era como leer hoy este. Pero me enganché con el otro. Y acá ya voy en la página... 33. Vean. Entonces ahí voy avanzando con lecturas. Vean. Pero están fascinantes. O sea, los que he comenzado han estado fascinantes. Y sí, los dejo. Estaba acá viendo un video de Yosu. Vean. Acá lo estoy viendo. Que me sale como en recomendados. Porque con la cuenta del canal de YouTube. Como que no sigo muchas personas. Porque yo seguía todo el mundo. Era como las cuentas personales. Y me salen un montón de videos. Y estoy viendo uno de maratón de lectura. Yo hice una maratón de lectura hace muchos años. Y sería súper interesante hacer otra. También tengo pendiente el video de 24 horas leyendo. Que quiero planearlo bien para que sean... Si no, 24 horas completas. Sí, bastantes. Pero sí. Bueno, ahí van saliendo ideas. Y les quería contar otra cosa. Muy importante. Y es que hoy... Pues era como post del blog, ¿no? Entonces hoy era una reseña. Y anoche yo estaba como... No sé, pensando en la vida. A mí cómo se me ocurren las ideas. Que les he contado cómo salen todas las ideas. Y es que vienen de la nada. Y se me ocurrió por qué no comenzar a hacer reseñas. Cómo las haría en formato escrito para IGTV. Entonces, esta sería como una oportunidad para sacar más reseñas en la semana. Porque yo estaba pensando si sacar dos reseñas. Como volver a los dos posts a la semana. Pero que sea la semana que es reseña, dos reseñas. Y la semana que es un post extra. Una reseña y un post extra. Entonces, como que nivelar ahí. Pero la verdad es que es complejo. O sea, me demoro mucho como sacando todo. Sacando las imágenes, ¿saben? Es demorado. Entonces, como que dije, no. No, o sea, no la doy. Y me voy a estresar. Y no. Tengo como 90 reseñas por hacer. 90. O sea, en qué momento me colgué tanto. Me da como tranquilidad que... Tienen wrap ups, ¿no? Como donde les hablo bastante de los libros. No sé qué. Pero a mí me gusta tener reseñas individuales de cada libro. Por ustedes y por mí. De hecho, en el blog tienen un índice de reseñas con todas las portadas de los libros. De los que hay reseñas. Aunque me toca actualizarlo. Entonces, lo que pensé fue hacer esto. Entonces, yo saqué como la lista de los libros que tengo en físico. Para darles prioridad. Para hacerlo para IGTV. Como que lo hice bajo ese concepto de, bueno. Cómo elijo qué libros hago como reseña escrita. Y cuáles la hago como en video. Y lo elegí así. Cómo vamos a hacer las de video. Los libros que tengo en físico. Y los que leí en digital. Los voy a dejar entonces para el blog. Es mucho. Son muchas reseñas. Ya como que programé varias. Quiero hacer como una maratón de reseñas para diciembre. Para poder sacar bastantes. Pero vean. Las escritas. Según mis cuentas. Las estaría terminando en diciembre del otro año. Imagínense. Y las habladas. Digamos. Si las estaría terminando este año. Cómo las quiero hacer. Entonces. Pues voy a intentarlo. Vamos a ver qué tal. Qué tal sale. Qué si funciona. La idea es no hacer como video súper elaborados. Ni nada. Sino. Cómo intentar pasar a palabras. La estructura que tengo en el blog. ¿No? Que es como hablar de la historia. Hablar de los personajes. De puntos que me gustaron. El final. Y la conclusión. Como que tengo esa estructura. Que me ha funcionado muy bien. Que siento que me puedo expresar muy bien. Entonces. La idea no es hacer como reseñas. De más de 15 minutos. Ni nada parecido. Yo creo que cuando salga este video. Ya van a tener ejemplos. De cómo va a quedar ese proyecto. Me emociona. Porque yo sí quería hacer reseñas. Pero. Como que el susto de siempre. Es que yo no quiero dejar de lado tampoco el blog. ¿No? Entonces. Si hago reseñas para otro. Para YouTube. O lo que sea. Pues entonces. ¿Qué voy a hacer en el blog? Entonces. Me ocurrió esta idea. Que siento que funciona. La idea es que en el índice de reseñas. Igual esté la portada del libro. Le den clic. Y pueda dirigirlos. O a la reseña escrita. O a la reseña en video. Entonces. No sé. Siento que es una buena solución. Como para ir avanzando. Estos videos saldrían cada semana. Cada semana habría reseña. Escrito. En el caso. Si son cada 15 días. Pero todas las semanas. Habría reseña en video. Vamos a ver. Qué tal sale. Si sí la doy. Si sí la logro. Porque como les digo. No quiero que sea tampoco como súper extenso. Videos de 10, 15 minutos. Y ya. Que no tengan mayor edición. Ni nada. Como para poderlo sacar. Entonces sí. Eso les cuento. Si no han visto el proyecto. Porque ya. Como les digo. Ya para este momento está afuera. Vayan a mi Instagram. Y me dicen. ¿Qué les parece? Yo por ahora. No sé qué va a pasar. Pero espero que salga bien. Entonces. Bueno. Voy a descansar la voz. Voy a leer un rato. Ya son las y cuarto. Dure un montón hablando acá. Y. Sí. Voy a leer un ratito. Y me conecto a live. Para seguir leyendo. Que es lo que nos gusta. Estoy aquí editando un poco. Y. Me metí como a Goodreads. Porque a mí me gusta como. Tener listicas. Por ejemplo. De libros que quiero leer. Pero también de libros que quiero comprar. Entonces. Como que a veces me dan ganas de meterme a Goodreads. Para ver que tengo ahí. Y que hay un busca libre. Por ejemplo. Y me hago como lista. En fin. El caso es que estaba en Goodreads. Y anoche. Leímos. La Candida Heredia y su abuela desalmada. Que es una historia. Que tiene como. Cuarenta. Cincuenta páginas. Entonces. Iba a marcar. Que la volví a leer. Y me metí a mi Goodreads. Y dice que tengo. O sea. Que le puse tres estrellas. Y yo. Ayer. Diciendo como. Me encanta. Me fascina. Me enloquece. O sea. No entiendo. Y según esto. Lo leí. En el dos mil diecisiete. O sea. Hace cuatro años. Y dice. Vean mi review. Espérense. Las muestro. Vean. No puedo dejar de resaltar la imaginación y creatividad de Gabo. Fue una historia del realismo mágico muy interesante. Sin embargo. No terminó de convencerme. No me conecté con los personajes. Y todo es demasiado rápido. Tal vez sea por su extensión. Se lee rápido. Pero no es un libro inolvidable. ¿Qué? Pero si sigues recordándolo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. Pero yo me quedé un poco chuc. Porque. O sea. Como así que no es un libro inolvidable. Sofía. Si. Les lo recomiendo a todo el mundo. Me seguí acordando. Lo volví a leer. ¿A ustedes les ha pasado esto? Porque. Vean. O sea. Como que lo leí en el dos. O sea. Hace cuatro años. Fue hace mucho tiempo. O sea. Voy a cambiar. O sea. Voy a poner como. Lo volví a leer chicos. Uh. Y va a ser un cinco. O sea. En este momento. Me encanta. Me encanta el libro. Entonces. No sé. ¿Esto les ha pasado alguna vez? Que como. En choc la verdad. Que como. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Están en partido de Colombia. Y espero que. Se acabe pronto. A mí no me encanta el fútbol. Lo siento. Porque a las siete. Vean la hora. Nos conectamos. Para hablar de este librito. De por acá. Ya lo tengo listo. No termine como. Voy a ponerle post-its. Porque no he comprado más. Pero espero que. Cuando los consiga. Se los ponga. Se me olvidó. Hoy salí. Y se me olvidó comprar. Post-its. Bueno. Y acá. Tengo como. Las preguntas. Que me gusta hacer. Digamos. En las charlas. Acá está la de una habitación. Y acá tenemos. Cien años. Y creo que. Hoy sí no me voy a preparar. Tinto. Porque. Tomé demasiado café hoy. Entonces. Con agüita. Vamos a pasar. La charla con agüita. Ya sé que. Como que. Está súper corrido. Este mes. Y es precisamente. Porque. Como que. Julio. Comenzó a mitad de semana. Entonces. Esto debería salir. El reading block. De junio. Pero ya. Ese video sale mañana. Y pues. Estamos haciéndola. Hoy. Tres de julio. Así que sí. Eso les cuento. Ya para el momento. Que está. Este reading block. En el canal. También tienen la charla. Cien años de soledad. Si tienen algunos spoilers. Pero. Pues en cuanto se lean el libro. En algún momento de sus vidas. Pueden saber que. En mi canal. Está la charla. Por si lo quieren ver. Así que. Sí. Voy a ir a. No sé. Iba a decir. Como a preparar un tinto. Pero no. Sino. Como a repasar. Frasecitas. Y así. A leer un rato. Veinte minuticos. Mientras comenzamos. Hoy es festivo. En mi país. Y estuve todo el día. Durmiendo. Comiendo. Volviendo a dormir. Y leyendo un poquito. Porque. Estoy súper adolorida. Los dolores típicos. De las mujeres. De cada mes. Pero quería. Como avanzar en lecturas. Logré llegar a la meta de. La noche en que Frank Sinnerio. El Quijote. Aunque la verdad. O sea. Como que. Ya me pasé. Porque está súper sencillo de leer. Muy muy fácil. Lo tengo por allá. Es este. Que está acá. Entonces. Seguí con este. Que según. O sea. Como que la división. Usualmente. Es de domingo a domingo. O de sábado a sábado. Pero de este libro. Es de lunes a lunes. Entonces. La primera meta. Terminaba hoy. Y ya me faltan como. Cinco páginas. Para llegar a la meta. Vean. Voy en la 114. Y se está la 120. Pero mi plan. Como he dormido tanto. Espero que me den los ojitos. Para llegar a la mitad. Para llegar también. A la meta de esta semana. Ese es mi plan. Ya les contaré. Así. Así como enfocarme. En el señor de los anillos. Y en leer otro. Otro de los libros. Que tengo pendientes. Entonces. Ya como que termino. Voy terminando metas de lectura. En el. En el caso de Frankenstein. No tenemos charla. En este. Si tenemos charla. El próximo lunes. Y en el señor de los anillos. Este sábado. Entonces. Como que. Es el más denso. De los tres. Así que. Quiero darle como más tiempo. Entonces. Me pondré. A leer. Este libro. Que además. Me está encantando. O sea. Ya me había gustado antes. ¿Saben? Y volver a él. Como relectura. Está siendo supremamente interesante. Porque te fijas en detalles. Que en la primera lectura. No. No te fijas. ¿No? Entonces. Me encanta. Una y media de la mañana. Todos en mi casa. Están durmiendo. Y yo ya tengo que parar. Porque ya me pasé de la meta. Vean. Aquí están los post-its. Se supone que era hasta el capítulo 21. Creo que el comienzo. Y ya voy en el 25. Esta es una relectura para mí. Pero hay demasiadas. Demasiadas cosas que no me acordaba. Porque me quedé más como con el segundo. Pero es muy bonito volver a este. Y darnos cuenta del inicio de Feira. Y de la relación que tenía con Tammin. Y todo esto es como tan interesante. Así que si me está gustando mucho. Pero ya lo voy a esconder. Lo voy a dejar por allá quietico. Porque ya llegué a la meta esta semana. Hoy es lunes. Tenemos charla el otro lunes. O sea. En siete días. Y yo ya no. Ya llegué. Vamos a hacer la meta. Lo bueno. Es que tengo otros libros pendientes. Pero por ahora. A dormir. Tres en veinte. Encontramos esta. Esta qué. Oh mi vean esto. Venga miramos. Esta. Esta feria. Acá. Será que nos llevamos algo. Ustedes qué dicen. Esto está hermoso. Esto con una mano es tan complicado. Espérense. Vean qué bonito. Por acá fue donde compramos. Lo de. Novela romántica. Vean. Lo de mi hermana. Los libros de mi hermana. Fue por acá. Martín Solares. Vean los precios. Veinte mil pesos. Qué tal. Ay vean. Está el de Wonder. ¿Qué hacemos? ¿Compramos libros o no? Vean estos libros tan espectaculares. Son como biografías. Vean. Acá está Gabriel García Márquez. Pero está Pablo Neruda. Marco Polo. Stephen Hawking. Charles Darwin. O sea. Acá tenemos mujeres. Ah no. O sea. Newton no es una mujer. Depende de qué. Porque tiene el cabello largo. Todos son hombres desafortunadamente. Pero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah vean. Acá está Coco Chanel. Vean. Me encantan. Hola viajeros. Hoy es. Siete. Creo. Sí. Siete de julio. Van a ser las ocho de la mañana. Está haciendo frío acá. Yo ya tengo mi café. En esta ocasión no me hice tinto. Sino un cafecito con leche. Y me dispongo a leer una horita. Creería yo. De El Señor de los Anillos. De G.R. Tolkien. Ya voy en la página 100. Y la meta de estas semanas. Hasta la 196. La 200. La verdad es que sí me está gustando. Aunque me salté toda la parte del prólogo. Porque muchas personas de la lectura conjunta. Dijeron como. Yo en esa parte me quedé dormido. Como que no. O sea. No entendí nada. Y la verdad es que a mí sí me molesta. Como cuando tú tienes que tener una explicación. Aparte de lo que te están contando. A mí me gusta mucho más. Cuando. Conforme va. Se va haciendo la narración. Te vayan explicando. Qué es tal cosa. ¿Sabes? No que tengas un manual. De cómo son los colombianos. Sino que. Mientras te están contando una historia. Tú te des cuenta. De cómo son. ¿Sabes? Entonces. Por eso. Pues no me leí el prólogo. Sí me lo voy a leer. Cuando termine. Porque fue como. El consejo de varias personas. Pero pues. Hasta el momento. Como que. Me está pareciendo muy interesante. Me gustan los personajes. Tiene bastantes diálogos. Siento que la narración. Es como muy. O sea. Yo no diría infantil. Pero no es compleja. O sea. Como que. Lo más complejo. Es como. La cantidad de nombres. Y la cantidad de lugares. Y todo esto que hay. Pero. Yo la verdad. No me estoy como fijando. De que me tengo que aprender esto. Sino bueno. Con saber quién es Frodo. Quién es Bolson. Y ya. Ahí voy. Gandalf. Ok. Ya. Ahí. Voy como avanzando. Entonces. Sí. En cuanto a otras lecturas. Estoy acá. En la sala de mi casa. Entonces. Tengo todo en mi cuarto. Voy. Bien. O sea. Por ejemplo. Ya tengo la meta. Esta semana. De la noche. En que Frankenstein. Y yo el Quijote. Esta luz. Se va cambiando un montón. Ya. Ya llegué a la meta. Hay una corte de rosas y espinas. De esta semana. Tenemos Instagram Live. El lunes. Ya. Hasta la mitad del libro. Y tengo. O sea. Tuve como que dejarlo allá. Y yo. No lo mires. No lo toques. Porque me enganchó. Me enganchó muchísimo. De este tenemos en vivo. El sábado. Entonces. Hoy es jueves. Entonces. Me toca como. Seguir avanzando. Y. Bueno. Estas son como las tres metas que tengo. He avanzado. Poquito. Poquito. Voy como. Ocho capítulos. Del murmullo de las abejas. Voy leyendo como de a uno. Como que me siento. Lo leo. Y ya. Está muy interesante. Me está gustando mucho la narración. Sobre todo porque acabo de salir de 100 años de soledad. Y esto también es como medio realismo mágico. Entonces. Está muy chévere por ese lado. Y mi plan. Es. Esta semana. Terminar aquel arre de Mario Mendoza. Darle como el tiempo de mañana. Si logro terminar la mitad de lectura de este hoy. Y del fin de semana. Yo creo que lo puedo lograr. Vamos a ver qué tal. Y son como los updates. Ayer se subió la reseña al Príncipe del Sol por Instagram. Yo les contaba que tengo un montón de reseñas pendientes. Muchas, muchas reseñas pendientes. Y quería como bajar el ritmo. Pero tampoco quería saturarlos a ustedes. Ni matarme yo subiéndoles muchas reseñas al blog. Entonces lo que decidí. Es que quiero comenzar a hacer reseñas en video. Que esas sí van a salir cada semana. Pero la verdad es que no me di bien las consecuencias. Porque es igual editar. O sea, el video, digamos. Total de Príncipe del Sol. Me salió como en 10 minutos o algo así. Termino en 7. Pero igual es la edición de un video. O sea, es la edición igual. Y yo en esa edición me demoro dos horas. Y yo pensé. No, eso va a ser súper rápido. Yo hablo del libro, bla, bla. Corto, corto información. Y ya no, no es tan fácil. Entonces, la verdad. Sí, por el afán. Se los confieso acá. Por el afán. Porque yo lo quiera publicar los martes. O sea, idealmente los martes van a salir reseñas. Para que no se peguen con los videos del jueves. Y para que. Si es que hay video. Porque a veces no hay. Y para que no se peguen con las reseñas. O los posts de los viernes. Del blog. Entonces, por eso. Como que quería dejarlo para los martes. Que igual es día de fotos. O sea, no es como que voy a hacer tres fotos a la semana. Más reseñas. Sino que reemplacé uno de esos días de voto. Por. Pues las reseñas. Pero sí. Lo que les digo. O sea, como que por el afán. Pude haberle agregado más cosas. Como darle más tiempo. Lo estaba revisando. Ya tengo como apuntado. Que cositas quiero mejorar. Para la próxima reseña. Entonces, bueno. Igual todo es un aprendizaje. La han visto varias personas. Entonces, bueno. Eso como que me emociona mucho. Porque. Si es como una nueva manera de crear contenido. Entonces, pues. Bueno. Espero que les termine de gustar. Voy a hacer el intento todo este mes. Y si veo como que las estadísticas son mejores en el blog. Como que más personas no leen en el blog. Pues me quedo. Me quedo con las reseñas en el blog. E intento sacar dos. O sea. Igual por semana. Pero en post del blog. Pero si veo que están como iguales. O que lo superan en Instagram. Pues nos quedamos con los videos. Así que bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal sale. Hoy tengo muchísimo trabajo. Porque estos días anteriores no he trabajado mucho. Entonces. Se me acumuló todo para hoy. Entonces, bueno. Por ahora. Lectura. Cafecito. Y hacer ejercicio más tarde. Voy a hacer ejercicio. Esta semana no he hecho ejercicio. O sea. Todo mal. Pero bueno. Vamos con calma. Vean este separador. Prometo leerte desde el principio hasta el final. O sea. Tal cual para este libro. Porque qué nervios. O sea. Literal. Estamos como. Uuu. Esto está complejo. Yo cuando estoy leyendo. Tengo siempre a la mano como un esfero. O algo así. Y sé que muchas personas. Como por ejemplo. O sea. Ponen los post-its y así. Pero me he dado cuenta que me frenaba mucho en la lectura. Como que me gustaba una frase. La rayaba. Ponía post-its. O sea. Como que me demoraba mucho en hacer ese proceso. Entonces lo que decidí y que me ha funcionado muchísimo sobre todo para las lecturas donde estoy en conjunto. Es que por ejemplo. Llego a la meta de este libro. Subrayo lo que tengo que subrayar. O sea. Como que siempre igual tengo esto en la mano. Y antes como de la sesión de conversación o lo que sea. Vuelvo a repasar todo lo que rayé. Y de lo que rayé. Reviso pues realmente que quiero como ponerle post-its o no. Entonces me ha funcionado mucho. Porque subrayo escena. Subrayo personaje. Y pues me acuerdo mucho como para las conversaciones. Entonces pues ahí tip. Si a ustedes les gustan los post-its y así. Pero como que no les gusta de tener la lectura por eso. Puede ser una opción. Ayer compré unos. Se los estaré mostrando porque está allá en el cuarto. No me quiero parar. Pero están bonitos, delgaditos, lindos. A chicas se los muestro. Pero sí. Bueno. Pausa solamente para decirles eso. Quería actualizarlos un poquito sobre mi lectura del Señor de los Anillos. Leí dos horas. Una horita en la mañana. Hice ejercicio. Me bañé. Almorcé. Bueno. Toda esa rutina. Y ahorita después de almuerzo. Pues le dediqué otra horita. Y ya por fin pude llegar a la meta. Que era la página 126. Vean. Ya. Ahí está. Así que pues lo que queda es lo que les decía. Como de los post-its. Que ya los tengo más a la mano. Se los voy a mostrar. Que después básicamente volver a repasar como las cosas que subrayé. La verdad es que no he subrayado como frases que me hayan parecido. Épicas ni nada así. Sino más que todo como nombres. Como lugares. Como que yo siento que tengo que recordar para un futuro. Estos fueron los post-its que compré. Los compré en Dollar City. Son más delgaditos que los que yo suelo usar. Que son como estos de acá. Vean. Son un poquito más gruesos en comparación. Pero pues están bonitos. Ya los he puesto en. Bueno. Acá estaba como poniéndole post-its al de la noche en que Frank es el de York y Jote. Pero no se me ve muy bien. Se lo puse al de una corte rosas y espinas. Pero está allá debajo. Entonces no. No la vamos a sacar. Pero. Pues les estaré contando si me gustan. Si como que no daña las hojas. La verdad es que no. O sea como que lo he vuelto a despegar. Para ubicarlo mejor. Y no ha corrido como tinta ni nada. Entonces. Pues vamos a ver. Qué tal me va. Y. Pues eso. Ya el sábado. Como les decía. Es jueves. Tenemos nuestra charla final. Yo ya acabo de ir para otro tinto. Porque hasta ahora. Me pongo a trabajar. Tengo que hacerme cosas del trabajo. Pero también tengo que editar. El group up. Que es el video que sale este domingo. Y también tengo que hacer varias cositas. De actividades extras. Entonces. Me pondré a eso. Porque a las cinco tengo que ir a recoger a mi hermana. Eso me corta el día horrible. Pero bueno. Vamos a hacerle. Hola viajeros. Yo estoy acá con Conjunto Deportivo y todo. Porque voy a hacer ejercicio ahorita. Un ratico. Pero quería contarles que ayer tuvimos nuestro primer live. De una corte de rosas y espinas. Y lo amé. Lo amé. Fueron dos horas de live. Pero como a la hora. Se me empezó a cortar el internet. Entonces como que. Se cortó ese live. Y pues está como la segunda parte. Como de 45 minutos. Estuvo buenísimo. Yo me había adelantado un poquito. No sé si yo les conté. Me adelanté como dos capítulos. Entonces. Como que ayer di algunos spoilers. Pero no eran como tal. Spoilers importantes en la trama. Sino como fangirleo. Entonces espero no haberle arruinado la historia a nadie. Porque en serio fueron sin pensar. Pero sí. Este voy a estar leyendo ahorita. Ya tenemos como la charla final. Final. A final de mes. O sea. Ya no nos volvemos. Digamos. A ver como en live. Si así. Aunque podemos seguir hablando. Como por el grupo. Y todo el tema. Y yo voy a leer un rato. A ver cuánto avanzo. Si llego como a la meta esta semana. O me paso. La verdad. Yo creo que me va a pasar. Es que está buenísimo. O sea. Ustedes no se imaginan. Pero también quiero como dejarlo fresco. Para la charla. Porque ayer me pasó un poco. Como bueno. Repasemos las frases. Porque no me acuerdo de muchas cosas. Pues porque estoy leyendo un montón de libros más. Entonces bueno. Esto es como lo que voy a estar leyendo ahorita. Me voy a parar un tintico. Voy a leer. No sé. Una horita quiero leer. Y. Bueno. Esperen. Me pongo por acá las gafas. Y les hablo como en mis otras lecturas. El día. Viernes. Sábado. Domingo. El domingo. Sí. Hoy es martes. El domingo. Como que dormí muchísimo en el día. O sea. Como que llegué a mi iglesia. Y dormí. Y en la noche. Pues no tenía nada de sueño. Entonces me quedé como hasta las 4 de la mañana. Organizando dos meses. De contenido. Porque. Ya hoy estamos a 13 de julio. Y yo entro el 26. A la universidad otra vez. Entonces. Tengo muchísimo susto de este semestre. Porque tengo materias realmente complejas. Entonces no quería. O sea. Me han encantado estas vacaciones. Porque he podido hacer un montón de actividades literarias. Como se dan cuenta. Tenemos un montón de lives. Y de lecturas conjuntas. Y les he subido un montón de videos a YouTube. O sea. Como que me ha encantado ese ritmo. Porque he tenido tiempo de hacerlo. Y he querido hacerlo. Entonces. Ahora con el nuevo componente. Hacer las reseñas en video. Es más complejo. Quiero hacer una maratón de reseñas en diciembre. Para poder bajar. Todas esas reseñas que tengo. Como subir una semana. Todos los días. Reseñas. Tanto al blog. Como a Instagram. Entonces para poder hacer esto. Pues no puedo como coger todo. En diciembre. Si no tengo que ir adelantando un poquito. A lo largo del año. Entonces pues estaba como intentando. Todo esto para lograrlo. Porque de pronto también voy a poder ir a la universidad. Eso me va a quitar mucho tiempo. Como que las dinámicas van a cambiar demasiado. Ayer estuvimos leyendo un poquito de la noche. En que Frankenstein leyó El Quijote. Y ya llegué a la meta de esta semana. Se lee muy rápido. Pero vean que yo. Intencionalmente no lo estoy leyendo rápido. Porque siento como que cada capítulo. Te habla de un autor. De una persona importante. Que vale la pena consultar más. O sea acá Santiago Posteguillo. Te narra todo. De una manera muy general. Maravillosa. Como que tú estás leyendo un cuento. Y eso es fascinante. Pero pues queda mucho por descubrir. De todas estas obras. Entonces si me estoy como dando el tiempo. De bueno. De quien hablamos. De Dumas. Ok. Investiga un poquito sobre Dumas. Ayer fue sobre Mary Shelley. Y en Netflix hay una película sobre ella. No sé que tal esté. Pero quiero verla. Aunque estoy como dejándola ahí. Como para propuesta de dinámica final. Como actividad extra para el club de lectura. Pero lo que les digo. O sea es un libro que se lee muy rápido. Pero que yo. Intencionalmente lo estoy leyendo despacio. Para poder digerir. Y tomar como más información. De hecho a raíz de eso. Leí este libro. Esperen. Los traigo conmigo. Este libro de Jane Austen. Vean. Que se los mostré por Instagram. No sé si por acá se los he mostrado. Que es una biografía. Que pertenece como a esta colección. De mis pequeños héroes. Lo mire por Goodreads. Y son 45 libros. 45 biografías. Yo compré tres. Compré la de Nelson Mandela. Si no estoy mal. La de Gabriel García Márquez. Y la de Jane Austen. Entonces. Pues como que este libro. Te hablaba de Jane Austen. Entonces yo. Me leí esta biografía. Es una biografía. Recomendada para niños de 8 años. Pero la verdad. O sea. Está preciosa. Si tienen niños. Consíganla. A mí me salieron 3 libros. Por 20 mil pesos colombianos. Eso para los que vivimos acá. Sabemos que es súper económico. Y además es hermoso. Vean. Las páginas son súper gruesas. Tiene unas ilustraciones. A color maravillosas. O sea. Yo quiero coleccionarlos todos. Quiero coleccionarlos 45. Y estuvo realmente súper bonita. Como que igual te cuenta cosas súper generales. De la vida de ella. Pero pues como lo importante. Lo que tienes que conocer. Y al final hay como algunas actividades. Que tú puedes hacer como con los niños. Y también como un resumen de toda la historia. Como de los hechos más importantes. Entonces me encantó. Lo leí por lo que les digo. Porque me dio curiosidad por este. Y además porque vamos a estar leyendo a Jane Austen en septiembre. Con orgullo y prejuicio. Entonces no sé. Me interesa mucho todo esto. Porque precisamente es como ir adelantando autores. Y conocer autores y todo el tema. Y me ha pasado lo mismo. De querer seguir consultando. Con el señor de los anillos de Tolkien. Que tuvimos nuestra charla el lunes a las 7 de la noche. Estuvimos Alexa y yo. Porque Kar y Kami no se pudieron conectar. Pero o sea quedamos como en shock. Porque tenemos personas que están releyendo el libro. Ya son fans de Tolkien. Y estamos nosotras que. Yo no conocía absolutamente nada. Estuvimos como mirando como es la cara del autor. Yo si la conocía. Alexa no. Estuvimos como mirando ilustraciones. O sea ese live estuvo buenísimo. Si ustedes quieren leerlo más adelante o lo que sea. Van a estar ahí guardados los lives. Porque en serio súper recomendados. Y me puse a investigar un montón de Tolkien. Que pues decían como que el orden es el Cimarillion. El Hobbit. Y después sí. Pues estos tres libros que son uno solo. ¿No? Según el autor. Pero pues ya empezamos como con el Señor de los Anillos. Ya tocará devolvernos cuando lo terminemos. Pero está súper interesante. Pues me tocó llegar como a la meta esta semana. Todavía me falta bastante. Y ahora estoy adelantando un poquito en una fila que me tocó hacer. Pero sí. O sea ha sido un libro como que he recurrido a videos. He estado como todo el tiempo mirando qué pasa con Tolkien. Como así videos de su biografía. De cómo leerlo. O recomendaciones de los otros libros que tiene. O sea he estado como consultando un montón. De hecho acá también sale como Dublin. Como una ciudad muy importante. Cuando hablamos de los vikingos. Y me vi como 10 videos sobre Dublin. Y quiero ir a Dublin. O sea ¿saben? Esos libros que te mueven como a consultar más. Me encanta. Y bueno ¿qué más estoy leyendo? Ah mañana. No mañana es miércoles. El jueves. Vamos a tener nuestra primera sesión de lectura en vivo. Entonces es un ejercicio súper sencillo. Básicamente es conectarnos todos a leer juntos. Pero cada uno va a estar leyendo lo que desee leer. Yo voy a estar leyendo El Temor de un Hombre Sabio Patrick Rodfuss. Me quedan como unas 300 páginas todavía. Y pues sí. Va a ser como esa lectura. Espero poder terminarlo este mes. Vamos a ver. Ya ven estoy como llena de libros. Llenas de... Ya completamos este. Este me falta completarlo. Ya me leí uno adicional que fue este. Y voy a ponerme a leer este. Y este lo voy a leer el jueves. No creo que lo termine, pero bueno. Esa es la intención. Y pues me quedan pendientes. Qué libros me quedan pendientes. Perdida. Y aquel arrepentado me queda la mitad del mes. Entonces estoy disfrutando enormemente mis lecturas. O sea, estoy amando todo lo que estoy leyendo. Y me voy a seguir leyendo. No les había mostrado esta maravilla que me llegó. Vean. Ay no. Qué felicidad. Ustedes no saben lo feliz que estoy. O sea, me puedo despertar todas las mañanas y ver estas hermosas ediciones. Estoy muy feliz. Vean que lo compré para... No sé si se acuerdan. Era como este outlet que estaba haciendo. Pues no era como un outlet, sino como los descuentos que estaba haciendo Buscalibre. Y me lo regalé por mi cumpleaños. Yo dije, lo quiero, lo necesito. Este vale como 200 mil pesos colombianos. Es caro. Es costoso. Pero estaba como en 130. O sea, estaba en un buen descuento. Sigue siendo costoso, pero era muy buen descuento. Les vi en este box set así maravilloso. Los Miserables los vamos a estar leyendo en diciembre y enero. Así que todavía tenemos tiempito como para conseguirlos. Vean, son dos volúmenes. O sea, no es como parte 1 y parte 2, sino que es un solo tocho como de 1.600 páginas. Y lo que hizo Anianza fue como dividirlos. Estoy absolutamente... Ustedes no saben cuánto pesan. O sea, son súper pesados, pero es que las hojas son una calidad, o sea, maravillosa. Yo puedo escribir acá, espectacular. Igual, vean, esto está larguisísimo. Este primero tiene, vamos a ver cuántas páginas tiene. Ah, bueno, acá está como todo el índice. Me sirve un montón como para las divisiones, porque seguramente no todos vamos a tener esta edición. Y eso es como lo más difícil de los clásicos cuando hacemos división. O sea, tiene 895 páginas, bueno. Y acá está el volumen 2. Y este tiene un total de... Vamos a mirar por estos lados. 690. Bueno, esto es como todo el índice. Hagan cuentas, 900 más 600, como 1.500 páginas, ok. Pero bueno, lo vamos a estar leyendo en dos meses. Me toca hacer, de hecho, ese cambio como en el calendario, porque mi plan era leerlo en noviembre. O sea, todo leerlo en un solo mes. Y pues varios han ido como comprando estas ediciones. Y dijeron, no, imposible, está súper largo. O sea, como que ya se empezaron, ya empezaron a hiperventilar. Entonces yo dije, ok, vamos a dejarlo para dos meses. Estoy pensando cómo es hacer una lectura alternativa en enero. Que sea un libro cortico para los que la quieran hacer. Pues para, como el calendario de lecturas del otro año, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos mirando. Esto tiene relieve. Ay, no, estoy enamorada, estoy enamorada. O sea, si tienen la oportunidad de comprarlas, en serio, recomendados. Además, es que hicimos como investigación y decían que estas traducciones son espectaculares. Porque hay traducciones de la obra que no tienen varias partes. Que hay partes donde están censuradas. No, pero esta no. Esta está completa. Buenas traducciones del francés. Así que ya quiero que llegue. Pero al mismo tiempo, ustedes no saben lo que me intimida. O sea, estaba diciendo, ¿será que lo comienzo? Porque es que en serio quiero hacerlo. Y además, en diciembre que me voy de viaje, no sé qué voy a hacer. Igual yo me lo llevo para la playa. Pero espero haber terminado al menos el volumen 1. En fin. Se los quería mostrar. Estoy muy feliz. Y me han llegado varios libritos. Creo que ya se los he demostrado. Pero si tienen como dudas y así, recuerden que en Instagram hacemos los unboxing. Pero ya no saben lo feliz que estoy. Hoy es día de grabación. Por eso me ven arreglada. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hacer nuestra primera sesión de lectura en vivo. Ya como que puse recordatorios en Instagram y todo. Espero que sí se unan varias personas. Me parece una actividad súper chévere. Yo la he hecho como con otros canales. Y sentirte como acompañadito ayuda. La verdad es que esta semana no he avanzado en lecturas como quisiera. Y siento que estos espacios te meten esa presión de la buena, ¿no? De la que les hablo. Cuando como que nos metemos a clubes de lectura o hacemos retos literarios. Como que es una presión chévere que te motiva a leer. Y siento que este es el tipo de dinámicas que incentivan eso. Así que vamos a ver qué tal sale. Tengo nervios. Pero pues sí. Espero que sean a muchas personas. Como les digo, no he leído tanto. Mi plan era hoy como ya terminar la mitad de esta semana de este libro. Pero todavía me falta bastante. Terminé la mitad de una corte. Terminé la mitad de la noche en que Frank Cristi leyó el Quijote. Hoy voy a estar leyendo en vivo este libro. Va a ser como mi lectura de la sesión de lectura en vivo. Y ya he estado como planeando videos. Planeando contenido. Ayer caí en cuenta que la próxima semana entro a la universidad. O sea, se me acabaron las vacaciones. Ya. Y yo estoy. O así. Yo, en serio, en mi mente pensé que me faltaban unas tres semanas o algo así. De descanso. Y no. Ya entro la otra. O sea, esta era mi última semana de descanso. Qué triste. La verdad es que es como la primera vez que me pasa que no quiero entrar. Y siento que ha sido como por la cantidad de cosas que estaba haciendo. Chéveres como de los libros, ¿no? Como que lecturas conjuntas en en vivo. En un montón de cosas. Que no. O sea, quiero seguir haciendo esto. Pero pues ya nos toca enfrentarnos a la realidad de que toca volver. Entonces, por lo pronto voy a seguir grabando videos. Mi plan de hoy es grabar un video para el canal de YouTube. Y dos reseñas para Instagram. Ese es como el plan. Después tengo una reunión a las seis y media. Que pues la lidero yo. Entonces es muy importante. Y la sesión de lectura a las nueve. Así que falta tarde bastante. Y me voy a poner a grabar ya. Ya tuvimos nuestra sesión de lectura. Estuvo buenísima esa actividad. O sea, en serio. Me encantó como saber que estaban ahí. Llegamos como a 15 personas conectadas leyendo. ¿Saben? O sea, dimensionamos eso. Que yo estoy acá en mi casa. Pero hay 15 personas más en sus casas. Todos juntas leyendo por una hora. Impresionante. Yo como les conté. Leí El temor de un hombre sabio. Logré leer 50 páginas en esa hora. Ahí pues como intentando mirar cómo funciona la página. A veces como que me traba un poquito por problemas de conexión. Pero siento que en general salió súper bien. Hasta propusieron hacer como la actividad todas las semanas. Por dos horas. Y yo estoy como. Mi problema es que los viernes tengo clase hasta las 9 de la noche. No les he contado como las clases que tengo. Pero ya pronto. Porque ya voy a volver a entrar. Pero sí. Me queda un poquito más complicado los viernes. Los jueves sí podría. No sé si semanalmente. Porque pues mi plan era como hacerlo día. Diario. Mi plan era hacerlo mensual. Como una sesión de lectura mensual. Porque igual quiero seguir subiendo los videos así. Y no quiero tampoco saturar el canal. De solo sesiones de lectura. ¿Saben? Como que solo los cuadritos serán sesiones de lectura. Entonces no sé. Voy a pensarlo. Voy a pensar si lo hacemos por otro medio. Pero es que el tema es por ejemplo la música de fondo y todo eso. Funciona muy bien en YouTube. Entonces no lo sé. Pero me alegro mucho que les haya gustado. O si hacemos como una al mes bien trancada de dos horas. En vez de como por semana. O una cada dos semanas. Bueno. Voy a pensarlo. Porque como les digo. Pues no quiero como que sea solamente de sesiones de lectura. Pero pues si a ustedes les gusta la actividad. A mí también me encantó. Podemos hacerla. Y de pronto la borramos. ¿No? Como improvisada y la borramos. Como que no quede ahí. Entonces bueno. Voy a estar pensando todo eso. Quiero leer un ratico más. Así que me voy a acostar a leer hasta que me duermo. Con el corazón hinchado de felicidad. Porque en serio que cada vez como que. Si me ocurre algo nuevo. Ustedes están ahí para apoyarlo. Y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz que estemos construyendo comunidad. Que estemos leyendo. Me hace enormemente feliz los mensajes que ustedes me envían. De que los motiva a leer. Ustedes no se imaginan lo que esas palabras significan para mí. Así que estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Y ya. Eso es lo que quería contarles. Acabo de terminar de hacer un post para el blog. Que se llama. Libros de la segunda guerra mundial que quiero leer. Ustedes me ayudaron un montón por Instagram. Porque les pregunté como sus recomendaciones. Libros supremamente interesantes. Obviamente no los puse todos. Porque eran como un top 10. Entonces puse como los 10 que más me interesaban. Pero súper súper chévere. Estaba almorzando. Voy. Sigo. O sea. Sigo. 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 Quiero dejar todo agosto listo. Sé que es un plan súper ambicioso. No sé qué vaya a pasar con esto. Pero. Va a estar duro. O sea. Este semestre va a estar denso. Sobre todo si comenzamos como con la alternancia. No va a tener como todo el tiempo acá en la casa. Si no me va a tocar gastar tiempo en moverme. Entonces va a estar como un poquito complicado. Y no quiero fallarles. No quiero como fallarles con todo lo que empezamos en vacaciones. Porque eso pasa mucho. ¿No? Como que en vacaciones como tenemos el tiempo. Comenzamos un montón de cosas. Y ya después. Pues como las obligaciones nos consumen. Ya no tanto. Entonces mi plan es al menos no dejar todo editado. Pero si todo grabado. Al menos. Para pues ya como en los espacios que tenga libres. Empezar a cortar. Organizar tal. Pero intentar que no hayan como días sin video. ¿Saben? Como semanas sin video. Entonces pues estoy intentándolo con las fuerzas de mi corazón. Voy a escribir una reseña. Porque quiero hacer a final de año. Como una maratón de reseñas. De publicar reseñas todos los días. Entonces pues para esto tengo que comenzar desde ya hacer reseñas. Para tener contenido cada mes. Pero también ir adelantando esas de final de año. Porque pues o si no. Voy a explotar. Entonces que eso estoy como en esas. Hoy quería grabar y todo. Pero ánimos. No tengo absolutamente nada de ánimos. Hoy vamos a hablar de dos libritos. Y eso me tiene muy feliz. Que uno es este. El Señor de los Anillos. Y el otro es La noche en que Frankenstein. Vean esta pila de libros que tengo. Muchísimo por leer. Es este por acá. La noche en que Frankenstein leyo el Quijote. Tenemos la charla hasta la mitad del libro. Y del Señor de los Anillos también. Problema. No he terminado la mitad del Señor de los Anillos. Son las una y media de la tarde. Y tenemos la charla a las siete de la noche. Tengo que hacer esta reseña. Quiero dejar editado un video. Vamos a ver si lo logramos. Para Instagram una reseña. Tengo reunión ahorita a las cuatro de la tarde con mi iglesia. ¿Qué más tengo que hacer? Y pues como estas charlas y ya. O sea como que no tengo mucho más. Entonces ahorita voy a leer un rato. Todavía me falta bastante la verdad. Estoy en la página 260. Y es hasta la 300. 300 algo. Esperen. 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 335. Es decir me faltan unas 70. 60 páginas. Algo así. Me falta bastante. Entonces sí. Voy a leer un rato. También tenía como que organizar el club de lectura. Y ya lo tengo organizado. Recuerden. Se los voy a mostrar. Que nuestro club de lectura de. Agosto. Sí. Entramos a Agosto. Es Cuántos de Amor, Locura y Muerte. De Horacio Quiroga. Vean. Esta cosa preciosa de acá. Vamos a leer cuentos. En el club de lectura. Eso me tiene muy feliz. Es un libro cortico. Vean. Las divisiones son como de tres o cuatro cuentos por semana. Así que vamos a ver qué tal sale. Y voy a hacer como algo diferente en esta ocasión. Porque tengo varios chicos de otros países. Como de España. Como de Holanda. Y son personas que casi nunca pueden estar como en las charlas finales. Entonces. Lo que estoy. O sea. Estoy como pensándolo. Quiero hacer una charla por WhatsApp. Que sería como la primera semana. Como para hablar del autor. Hablar de los cuentos que leemos esa semana. Cómo nos está yendo tal. Sería la primera semana. La segunda semana. No habría nada. Como que seguimos leyendo. La tercera semana. Me gustaría hacer un en vivo. Temprano. Ya sea como el sábado. En la mañana. O a eso de las dos de la tarde. Para que las personas que están en estos países. Son más o menos. Bueno. No sé. Como. Es temprano. O sea. Me han pedido. Como sería chévere. Que las charlas fueran como a mediodía. Máximo dos de la tarde. Entonces. Quiero hacer un en vivo. Algún sábado. A esa hora. Hablando pues hasta esa meta. Y ya la charla final. A la hora que pues. Se decía en el grupo. Que casi siempre sábados a la noche. Entonces. Ese es el plan. Digamos que esa es la modificación. Que vamos a hacer este. Como. Sí. Como para este. Este mes del club de lectura. Para agosto. Entonces. Vamos a ver qué tal sale. Seguimos el otro mes también. Bueno. Yo les voy a anunciar. Porque igual creo que ya. Cuando se vea este video. Ya. Ya hemos anunciado todo eso. Vamos a leer este librito. Que yo tengo por acá. Mira. Drácula de Bramestocker. Lo vamos a estar leyendo. Con las lecturas conjuntas. Y seguimos con la segunda parte. De una corte de rosas y espinas. Que es una corte de niebla y furia. Uno de mis libros favoritos de la vida. Así que. Eso. Hay muchas muchas lecturas. Sigo yo con también varios libros. Que quiero leer como por mi lado. Eso quería contarles. Creo que son un montón de cosas. Y es que quiero. Quiero hacer como lecturas conjuntas. Tengo un montón de libros ahí. Pensados para hacer lecturas conjuntas. Pero vamos a ver qué tal salen. Entonces bueno. Nos estaremos viendo. Domingo. Se nos fue otra semana más. Mañana ya entro a capacitaciones. A inducciones. Tengo ya otra vez que comenzar la rutina. Voy a volver a comenzar. A levantarme un plano. A ser devocional. A leer. A hacer ejercicio. Todas las cosas. Es como la semanita de prueba. Porque no tengo todavía clases como tal. Pero ya saben. Para ir adaptando el cuerpo. A la nueva rutina. Estoy aquí leyendo un rato. El temor de un hombre sabio. Quiero terminarlo hoy. Este libro lo llevo leyendo desde enero. Tengo planes de lectura muy ambiciosos. Quiero terminar muchos libros. Y planeo terminar este hoy. Me faltan 110 páginas. Estoy en la 1090. ¿Pueden creerlo? O sea. Es que es larguísimo. Es larguísimo. Entonces pues he leído como todo el día. Ya he leído como unas 200 páginas. Y ha estado muy interesante. Yo siento que la lectura fluye mucho. Entonces pues. Espero. Espero poder terminarlo hoy. Échenme o a rabí para poder hacerlo. Porque este libro. Con este libro. Desbloqueo dos retos. Como dos consignas de los retos en los que estoy. Y lo necesito. Como ya cerrar eso. Entonces sí. Les estaré contando si lo logro. Voy a ir como a empillamarme. Y eso. Porque tengo que acostarme temprano. Para poder madrugar. A listar cositas para mañana. A comerme un gancito. Y les estaré contando. Cómo me va. Tengo susto de volver a la universidad. Después de un día agotador. Ya me vi la próxima semana en clases. Y todo súper cansada. Pero la verdad estoy emocionada. No crean. Siempre he pensado que poder estudiar en la universidad. Es un gran gran privilegio. Y por eso intento como aprovecharlo siempre como tal. Así que vamos con toda. Solamente que a esta hora. Ya casi 10 de la noche. Se siente el cansancio. Estaba editando el video que va a salir este domingo. Que es el de reaccionando a críticas de Goodreads. De mis libros favoritos. Entonces quedaron 3 clips. De 20 minutos. Bueno. Unos como de 18. O sea. Larguísimo. 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 Es mucho. O sea. Es demasiado contenido. Yo intento siempre como cortar los videos en 15 minutos. Casi siempre me salen 2 clips de 15. O sea. Media hora. Y por eso los videos terminan siendo como de 20. Este está larguísimo. Pensaba cómo dividirlos. O sea. Cómo subirles la mitad el domingo. Y la otra mitad el jueves. Pero creo que igual va a quedar. O sea. Porque estaba editando uno. Y me quedó de 12 minutos. Entonces creo que cortando bien. Puede quedar de una media hora. 40 minutos. Que sé que es igual súper largo. Pero siento que estamos acostumbrados en este canal. A videos largos como este RudinBlock. Entonces. Allá ya se está exportando. Vean. Ya estamos exportando la primera parte. Mi intención era editarlo todo hoy. Pero no me dio la vida. Hoy edité la reseña. Una de las reseñas para Instagram. Obviamente pues tuve capacitaciones. Tuve que hacer muchas cosas del trabajo de Ascolby. Del trabajo de Ebsco. Que más hice hoy. Sí. Como mucho mucho trabajo. Entonces pues me alcanzó la vida. Me alcanzó el día hoy. Para editar solamente una parte. Esperemos que pueda editar más. Y en este momento estoy leyendo. Estoy leyendo. Aquí la red de Mario Mendoza. Este libro. Si recuerdo. Me lo prestaron en la universidad. Lo tenía empezado desde hace mucho tiempo. Fui leyendo a poquitos. Mientras iba editando. Y es Mario. O sea. Tiene cosas súper, súper como oscuras. Pero siento que como leí el consentimiento. No sé si les conté por acá. Que leí el consentimiento de Vanessa Springora. Un libro sobre un pedófilo. Que estuvo súper, súper fuerte. Siento que me metí en este mood. De libros complejos. Y Mario Mendoza es complejo. O sea. Él no. Estaba leyendo como una corte de rosas y espinas. Como el Señor de los Anillos. Como el Temor de un Hombre Sabio. Que son libros como fantasiosos. Y te hacen llorar. Te hacen reír todo el cuento. Pero no como la realidad. ¿Saben? Y Mario Mendoza es muy real. Entonces me da mucho susto leerlo. Porque cuando lo leo. Es irme por calles que yo conozco. Con una mirada oscura. O verlas desde esa mirada oscura de Mario. Y este fue como el último libro. Que él dijo que iba a escribir. Sobre Frank Molina. Que es como este detective. Bipolar. Maniático. Depresivo. Es muy complejo. Y es el detective de todos sus libros. Entonces pues. Está interesante. Igual tenemos como tres historias. Que se están hilando. Así que. Quiero como llegar. Al menos. Vean. Son. 419 páginas. Quiero llegar al menos a la 300. Voy en la 162. Vamos a ver si lo logro. Porque quiero terminar este libro. Esta semana. Ayer termina el Temor de un Hombre Sabio. Después de seis meses. Me gustó mucho en general. Hubo partes que me parecieron muy lentes. Como que no me terminaron de convencer. Pero en general me encantó. Me alegra. Como haberle dado el tiempo que le di. Porque ahora me toca esperar a que salga el otro. Me va a hacer una espera. Una tortura. De acá que salga primero. Ya el autor lleva como 10 años escribiéndolo. Y ahora que lo traduzcan en el español. Van a ser mil años más. Así que llenarme de paciencia y leer otras cosas. Entonces sí. Ya por ese lado. Check. Esta semana también vamos a tener sesión de lectura en vivo. Dos horas. Al final decidí como que no las voy a guardar todas. Sino que voy a dejar fijas las de los meses. Pero las que haga extra no las voy como a guardar. Sino las voy a dejar ocultas. Entonces ahí voy a leer una corte de rosas y espinas. Planeaba leer. Pero también el señor de los anillos. Pero no lo hice. Y sé que la noche en que leo yo. En que Frank Esteve yo el Quijote lo leo rápido. Así que bueno. Así voy. Aquí tengo apilados varios libros de autores colombianos. Que recomiendo un montón. Y hoy vamos a estar en un live de. Esto se ve horrible. 10 autores colombianos que recomiendo. Entonces es la celebración del 20 de julio. Es a las 8 de la noche. Son las 5. Así que voy a ir a bañarme. Ya digamos que no tengo que preparar mucho. Más que estos títulos que les quiero recomendar. Y echar chisme un ratico. Así que sí. A una hora de live. Yo estoy acá con la camisa de Colombia. Leyendo un rato aquel arre de Mario Mendoza. Mi plan era terminarlo hoy. Pero hoy fue un día que se lo dediqué a redes sociales. O sea es impresionante. Hice muchísimas cosas. Obviamente como que también trabajé en otras cosas. Subí cosas. Bueno como externas al blog por ejemplo. Pero hoy hice dos posts. Ustedes saben cuánto me demoro. Si no cada uno como hora y media. Hice dos. O sea muchísimo. También planeé dos videos. También me demoro como una hora en cada uno. Planeé este directo que es como que salió de la nada. Y pues en una horita ya lo vamos a tener. Entonces como que no sé. Si esto fuese mi trabajo yo estaría encantada. Si pudiese vivir de esto. Pero bueno. Dejando los sueños de lado. Pues quería contarles que estaba con esta lectura. Creo que anoche fue que les conté que quería terminarlo hoy. Pero no lo sé. Voy en la página 230. Y son 420. O sea me faltan como 200. ¿No? No sé. La verdad no sé. Porque ahorita a las 8 es en vivo. Más o menos nos demoramos una hora. Una hora y media. En el en vivo. Y ya voy a estar como muy cansada. Y también tengo que ir a el video de este domingo. Me falta bastante. Me faltan dos partes del video. Entonces bueno. Sigo capacitaciones. Todo el tema. Como les dije. Mi plan es como dejar esta semana. Hecho todo agosto. Grabado. Y en el blog como varias entradas. Entonces por eso estoy como tan saturada. De hacer muchas cosas. Pero bueno. Lo disfruto mucho. Y sé que más adelante. Cuando tenga cosas que publicarles. Voy a estar muy agradecida. Conmigo del pasado. De que me esforcé. Esta última semana de vacaciones. Y como que. Hice tanto contenido. Entonces bueno. Ayer ya tengo lista la luz. Es la luz. Los libros. Que vamos a estar hablando. Y pues mi computador allí. Y bueno. Bueno. Ahorita más. Voy a seguir leyendo. A ver cuánto avanzo. Y nos conectamos al live. Anoche. Me acosté con ropa y todo. De lo cansada que estaba. Esta semana ha sido maratónica. En cuanto a contenido. Ayer les grabé como tres reseñas. Con la misma ropa. No me juzguen. O sea. Como que si me quería cambiar. Pero dije. Y quiero grabar más reseñas. Como esta semana. Entonces. Pues voy a intentar. Como que no se vea todo. Con la misma ropa. Intentar como rotar un poco. Pero creo que eso no es como lo realmente importante de las reseñas. Ayer tenía que editar dos. No lo hice porque me acosté a leer aquel arre de Mario Mendoza. Lo terminé. Qué susto. O sea. Es complicado. O sea. Es un libro bastante complejo. No sé dónde lo dejé. Creo que está por acá. Espera. Mira. Sí. Acá está aquel arre de Mario Mendoza. Ayer como que en una hora. Es como en la tardecita. Hora y media. Terminé lo que me faltaba. Y chicos. Es complejo. O sea. Es un libro bastante. Bastante denso. Por los temas que trata. Por las escenas que te cuenta. Drogas. Sexo. Maldad pura del ser humano. Y es complejo. Quedé como un poquito traumada. Pero creo que se posiciona como uno de mis favoritos de Mario. Con Satanás. O sea. Satanás y aquel arre. Como que mis mayores recomendados. Así que ya ven que sí lo disfrute a pesar de eso. Me han estado preguntando. Ya dos veces. Me preguntaron. Una vez. El envío que hicimos de. Recomendando a autores colombianos. Y cuando les mostré que había terminado aquel arre. Me preguntan. Cómo leer. Cómo leer a Mario Mendoza. Yo no he leído todo. Absolutamente todo. Pero creo que podemos hacer una guía. Me gustaría como hacerlo. Para el canal. Una guía definitiva. Para leer a Mario Mendoza. Porque con aquel arre. Si no estoy mal. Se cierra el ciclo de Frank Molina. Como que ya podemos tener. Un contexto. De. Cuál puede ser el primer libro. El segundo libro. Porque de hecho. Acá mencionan. Varias escenas de libros anteriores. Entonces. Voy a planearlo. Voy a planearlo. A ver. Si lo alcanzo a grabar. Esta. La otra semana. Y se lo subo a YouTube. Para revisar la guía definitiva. Y también para ver yo. Cuántos libros me faltan. Porque obviamente Mario tiene 1800 libros. Tiene muchos. Muchos libros. Pero pues digamos. Que podemos centrarnos. Como en fecha de publicación. De los primeros. Y como el orden. De estos. De Frank Molina. Voy a mirar. Voy a mirar. Como a investigar un poquito. A ver que encuentro. Y hacemos ese video. Porque lo que les digo. Me lo han estado pidiendo. Planes de hoy. Trabajo. Mucho trabajo. Grabar. Hoy también quiero grabar bastante. Y también pues tengo que editar. Como todo lo que tengo atrasado. Pero en cuanto a lecturas. Estoy acá con el señor de los anillos. Estaba como leyendo un rato. Leí como 20 páginas. Toca llegar hasta la 463. Y yo voy en la 350. Hasta me falta harto. Yo dije como que quería hacer. Las metas diarias. Y así. Pero bueno. Me fui como engomando con otra lectura. Si no lo hice al final. Pero mi plan es llegar a la 400 hoy. Leí 50 páginas. Y mañana las otras 60. Y creo que ya. Como que quedó libre para el sábado. Hoy tenemos sesión de lectura en vivo. Dos horas. Van a ser dos horas. Y en esas dos horas. Planeo leer una corte de rosas y espinas. Si lo ven está ya. Ya decidimos. Digamos que ya tenemos fecha para dos charlas finales. Tenemos fecha para la de una corte de rosas y espinas. Vamos a tener nuestra charla final el próximo lunes 26 de julio. A las 6 de la tarde. Entonces tengo que terminarlo para este lunes. Todavía me falta como la meta de esta semana. Creo. No sé cuánto. Cuánto me falta. Creo que me falta como solamente. Como la última meta de la semana. Entonces en dos horas hoy. Espero poder terminarlo. Y ya. Terminamos ese libro. Del Señor de los Anillos. También ya tenemos como fecha para nuestra charla final. Que es el sábado a las 7. El próximo sábado. Y este sábado tenemos charla como discusión. Entonces pues también está este. Y me falta uno. El de la noche en que Frank estile yo el Quijote. No he leído nada esta semana. Mañana planeo como llegar a la meta. Igual se lee súper rápido. Y de ese sí como. Igual va a ser la próxima semana la charla. Pero ese sí como que lo decidimos entre todos en el club. Entonces bueno. Como que esas van a ser las últimas lecturas con las que termino. Mi plan es lograr leer el murmullo de las abejas esta semana. Como dedicarme el fin de semana a esa lectura. Vamos a ver. Y la otra semana ya me quedaría Terminar el Señor de los Anillos. Terminar la noche en que Frank estile yo el Quijote. Y voy a ver si leo perdida. Que ya lo había empezado. Y ya. Se cierran como con 8 libros. Pero bueno. Vamos a ver si lo logro. Porque igual la próxima semana no es tan densa. Porque es como comenzar la universidad. Entonces es como que nos presentan el sílabus. Aunque yo soy súper intensa. Y comienzo a leer de una vez. Las lecturas que me dejan para no atrasarme. Adelanto lo más que puedo en esas semanas. Que son libres. Entonces pues también me toca acomodar la toda de mí en la universidad. Entonces pues no va a tener el mismo tiempo. Pero. O sea. Creo que es posible. Creo que es posible hacerlo. Y otro dilema que tengo. Es que si ustedes se dan cuenta. Allá arribita. Hay dos libros. Que uno es Largo Pétalo de Mar. Y el otro es La Chica de Nieve. De Javier Castillo. Yo les había mostrado un unboxing. En mi cuenta de Instagram. De varios libros que compré. Y les pregunté. Como de cuál es que ella lectura conjunta. Salieron votados. El de Cartas Cruzadas. De Marcus Zusak. El de La Vuelta al Mundo en 80 días. De Julio Verne. Y estos dos. Entonces como que. De esos cuatro. Que ganaron. O sea. Que tienen más votos. Yo elegí estos dos. Porque son como los que más me llaman la atención. Igual los otros dos también los voy a estar leyendo. Pero como que no. No me interesa como hacer lectura conjunta. De esos. Pero. Pues es que ya tenemos muchas lecturas conjuntas. Estoy en un drama existencial ahí. Porque ya. Para el próximo mes. O sea. Agosto. Tenemos Drácula. Tenemos cuentos de amor, locura y muerte. Y tenemos a Comaf. La segunda parte de Acotar. Entonces como que. Ya son muchas. Pero les pregunté por Instagram. Y me han dicho que si quieren. Entonces. Mi plan. Puedo hacer una plantilla. Para organizarme yo. De todas las lecturas que vamos a tener. Voy a dividirlas en dos. O sea. Como. No sé. Creo que voy a comenzar a leer a Javier Castillo en agosto. Y a Isabel en septiembre. Y va a ser tranqui. Vamos a poner dos fechas. Una fecha para discutir hasta la mitad del libro. Una fecha para discutir el final. Sin plantilla. Sin nada. Y voy a hacer por Instagram Live. Aunque es que estoy pensando. Bueno. Pero es que no sé. Cómo hacer la una en Instagram Live. Y la final de ese libro en YouTube. Para que les quede guardada allá. Como todas las charlas finales. Como hacemos con lecturas conjuntas y todo. Creo que puede ser así. Podemos pensarlo de esa forma. Pero bueno. Voy a estar pensándolo. Y voy a hacer la plantilla. Como con esas cuatro lecturas. Quedaríamos con cuatro lecturas conjuntas. Y cada una tiene su dinámica independiente. Y ya en septiembre leemos el largo pétalo de mar. Ahí ya tenemos cuatro lecturas que voy a estar haciendo en agosto. Y pues ahí tengo planeadas otras. Pero bueno. Ya eso se los contaré en otro ruin blog. Entonces sí. A leer. A leer. Que hay mucho que leer. Yo por lo pronto voy a ir a desayunar. Porque tengo mucha hambre. Y a bañarme. Porque tengo capacitación a las nueve. Y tengo inducciones. Estoy apoyando las inducciones de mi universidad. Como ayer estuve como con cuatrocientos estudiantes. Hoy otra vez. Mañana en la noche. Hoy dos veces. Ahorita que en la mañana. Ahorita en la tarde. Y me tengo como a presentar un jueguito y así. Entonces bueno. Hay mucho que hacer. Yo quisiera como a veces. Quisiera tener día como para leer. Y ya. ¿Saben? Pero pues. Hay responsabilidades. Y con qué vamos a comprar libros. Si no trabajamos. Son las cinco de la tarde. Yo siento como si fueran las diez de la noche. Así de cansada estoy. Pero. Vamos a ir a tomar cafecito. Hacernos unas onces. Ver un videito. De pronto. Y seguir. Seguir trabajando. Me falta bastante. Tengo bastantes cosas que hacer. Quiero hacer reseñas. Terminar de hacer cosas del trabajo. En fin. Tengo ahí bastante trabajo. Y tengo hasta las seis y media para hacerlo. O sea. Me toca elegir bien. Porque tengo otra reunión. En fin. Un montón de cosas. Entonces sí. Quería quejarme. Básicamente. Es este clip para eso. Y obviamente. Para contar también. Que grabé videos. Grabé tres videos. Dos reseñas. Y un video. O sea. Tengo acá una carpeta que dice. Sin editar. Y tengo un montón de cosas. Y eso me hace mucha ilusión. Porque siento que voy a poder tener contenido. Así. Fiel. Fiel. Vean lo que acabo de terminar. No estoy bien. No estoy bien. No me acordaba de las pruebas. O sea. Me acordaba de la primera. Pero no me acordaba de las otras. Es espectacular. Y. Están. Espectaculares. La primera vez le di cuatro lados. Esta vez tiene cinco. Tiene cinco. Me encantó. La puedo decir más. Ay no. Y ya sabiendo. Como. Qué pasa. Sobre todo. En la relación. De los personajes. Como que. Me la pasé todo el libro. Mirando. Esto es una señal. Esto es una señal. O sea. Como que. No sé. Estuvo espectacular. Me hizo. Reír. Me hizo llorar. Me hizo enamorarme. Ya quiero leer el siguiente. Y sé que no me acuerdo de muchas cosas. Y tengo que comprarlo. Ay Dios mío. Yo no puedo con tantos feelings. Workout done. Espero que me dure el juicio. Todo el semestre. Hoy comenzamos un nuevo semestre. Séptimo semestre. De comunicación social y periodismo. Y como tercero o cuarto estudio de literaria y edición. Qué susto. Me levanté a las cuatro de la mañana. Estoy haciendo devocional. Estuve leyendo el Señor de los Anillos. Que por allá está. Y haciendo ejercicio. Vean. Aquí ya está todo. Mancuerlas. Y encontré una aplicación. Que tiene como diferentes entrenamientos. Estuve entrenando con esa. Sudera. Gota gorda. Entonces sí funciona. Y pues ya. Voy a bañarme. A desayunar. Y tengo que ir a la biblioteca. Así que los voy a llevar conmigo. Hoy fui a la biblioteca de mi universidad. Quería grabarles. Y adivinen qué. Se me descargó. El celular. O sea. Literal. Apagado. Apagado. Y horrible. Pero. La buena noticia. Bueno. Bueno. Sí. Buena noticia. Es que voy a tener que ir todas las semanas. A la universidad. A la biblioteca específicamente. Porque tengo que grabar videos. Tengo que hacer actividades presenciales. Mucho más trabajo. Pero voy a intentar organizarme muy bien. Para poder estar toda una jornada. Y ser súper súper productiva. En videos. Actividades presenciales. Todo. Y quería mostrarles. Recuerden que yo. Soy embajadora EBSCO. No sé si se acuerdan. Se los conté en alguna ocasión. Que era un trabajo. Como que me habían dado. Y que estaba supremamente feliz. Pues hoy fui. Como a que me dieran. Merchantizing. Porque. Pues como para los videos. Y así ustedes saben. Como la publicidad. Entonces. Les voy a mostrar. Más o menos. Que me dieron. Esta era como una caja. Donde venía. Este botilito precioso. Vean. Aquí creo que no se ve bien el logo. Pero. Acá dice EBSCO. Lo ven. Hermoso. Y por acá. Está. Como bueno. Esferos. Me dieron esferos. Otro botilito. En este sí se ve. Como más claro el logo. Me dieron agendas. A mí que me encantan las agendas. Vean. Esta chiquita. Y una grande. Que ya comienzo a usar. Porque me encantó la hoja. Vean. Esta. Entonces la idea es como sacarlas. En los videos. Y así. Y bueno. Obviamente la bolsa. Que les mostré. Espérenme. Las pongo acá. Esta es la agendita. Veanla tan bella. Y las sofas son como así. Blanquitas. Entonces. Ya. Pues como ven. Tengo. Quiero hacer como una lista de ideas. Porque me toca hacer actividades presenciales. Y todo el tema. Y ya. Tuve mi primera clase. Estuvo muy chévere. Se llama. Historia del libro. No. Historia de la edición. El libro y la lectura. O sea. Imagínense. Vamos a leer. Hasta más no poder. Y sobre todo. Teoría. Mucha teoría. De cómo se compone el libro. Todo eso. Que a mí. Honestamente. Me encanta. Sé que va a ser mucho trabajo. En serio. Espero darla toda. Toda de mí. Porque en serio. Son temas que me encantan. Y acá ya salí con tres libros recomendados. De la clase. Vamos a ver cuáles puedo comprar. Cuáles están en biblioteca. Y tal. Y hablando de libros que están en biblioteca. Me traje varios. O sea. Yo organizo. Mis lecturas. O sea. Ya tengo organizadas las lecturas que voy a hacer. En agosto. De hecho. Tengo cuatro lecturas conjuntas. No sé por qué me traje más libros. Pero. Hay unas joyas en la biblioteca. O sea. Hay libros. Todos los de Mario Mendoza. Hay libros de Santiago Posteguillo. Hay libros de Isabel Allende. O sea. Hay unas joyas. En serio. Espectaculares. Ahí está el salvaje de Guillermo Arraya. Que casi me lo traigo. Pero no. Yo dije. No. No me lo voy a alcanzar a leer. Entonces mejor no. Entonces vean los tres libros que me traje. Me los prestan por un mes. Voy a intentar leerlos. Este fue el primero. Ernesto Zabato. Ustedes saben que yo amo pedir libros prestados en la biblioteca. Porque. Es barato. Me encanta como recorrer los pasillos de la biblioteca. Buscar libros. Entonces casi nunca voy buscando un libro en específico. Aunque con los que me recomendaron ahorita. Como que sé que hay varios en la biblioteca. Entonces voy a ver si los saco. Pero bueno. Como que te prestan de a tres. Entonces este se llama. El escritor y sus fantasmas. De Ernesto Zabato. Yo nunca he leído algo de Ernesto. Y esto es más como. Yo le diría como libro de teoría. Pero sí. O sea como más como a la labor del escritor y todo ese tema. Y este semestre tengo dos materias de redacción. O sea de crónicas y así súper fuertes. Entonces no sé. Me interesó mucho el tema. Así que acá lo traje. Voy a tenerlo ahí presente. Este seguramente lo han visto. Aquí Tania de Beades Álvarez Euturi. Yo tengo de ella. Este libro de la ciudad blanca. Los tres. La trilogía. La tengo en el Kindle. No lo he leído nunca. Este es Premio Planeta 2020. Es un libro que se ve cortico. No creo que es ficción histórica. Si no estoy mal. Y quiero leerlo. Quiero leerlo. Lo vi ahí. Siento que lo puedo leer rápido. Así que aquí está. Y este es el último que me traje. Acá está como la fichita de la biblioteca. Que es El tiempo entre costuras de María Dueñas. Este sí está larguísimo. Creo que también es ficción histórica. No estoy segura. Y lo súper súper recomendarán. Porque salió como la segunda parte. Entonces acá están estos tres nuevos libros que se suman. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Porque pues como les digo. Ya tengo lecturas. Pero como que si me quedan espacios. De repente me dan ganas de convencer alguno. Lo voy a hacer. Ustedes saben. Como que yo sí planeo. Pero también improviso muchas veces con títulos. Que me llaman la atención. Y literal. Yo estaba como recorriendo la biblioteca. Sin pensar en comprar. En comprar. No. En pedir prestado algo. Porque de hecho fui a devolver dos. Como fue aquel arre y el bestiario. Eso me lo prestaron en la biblioteca. Y salí con tres más. Esas son las cosas. Pero no chivores que no me cobran. ¿Saben? O sea es maravilloso. Entonces sí quería contarles eso. No les grabé hoy. Pero prometo llevar el celular cargado. La próxima para grabar. Igual. Tengo que llevarlo cargado. Porque tengo que grabar en la biblioteca. Ustedes no saben cuánto trabajo tengo. Tengo mucho mucho trabajo. De hecho ya. Debería estar trabajando. Pero entonces lo que voy a hacer es tranquilizarme. Organizarme muy bien. Hoy tenemos charla final de acotar a las seis. No sé cuánto más de amor a eso. Yo creo que bastante. Así que me va a tocar trasnochar hoy. Porque igual tengo que terminar todo lo que tengo para hoy. Entonces eso les cuento. Estoy contenta porque volver a la universidad me hace muy feliz. Aunque sea en las condiciones que son. O sea está como súper sola. Obviamente no podemos tomar clase todavía. Ustedes saben. Muchas cosas todavía. Entonces pues hay con paciencia. Pero pues por el momento estoy muy contenta. Porque tengo como varios proyectos en mente. Que requieren tiempo y todo el tema. Pero pues vamos. Vamos a ello. Entonces sí. Ya les contaré cómo hago con mi vida. Para poder leer todo esto. Hace unos días que no les grabo. Y es que ya la universidad está haciendo de las duchas. Pero estoy muy muy feliz. No sé si les conté en algún momento que estaba súper nerviosa con este semestre. Porque la verdad es que estaba viendo materias súper complicadas. Todavía me faltan como varias. Como por ver. Hoy es mi... Hoy es jueves. Jueves. Hoy es jueves. Ayer tuve dos clases. Una de radio. Y otra de redacción. Maravillosas. O sea los silabuses están maravillosos. Los profesores me encantan. Quedé encantada. Encantada. Y ya estoy que me trabajo. Aunque es demasiado demasiado trabajo. Porque ya digamos que a este punto de la carrera. No es tanta teoría. Sino más haz. Entonces por ejemplo en radio tenemos que hacer podcast. Y tenemos que ir a la universidad a emitir en vivo. Y de la otra materia son dos trabajos gruesos de periodismo. O sea hacer entrevistas. Redactar crónicas. Reportajes. Entonces va a estar bueno. Duro. Pero bueno. Entonces vamos a ir viendo qué tal se desarrolla todo. Y tengo otra materia que también me tiene súper asustada. Que se llama redacción. Y tiene mucho que ver con esto de crónicas. Entonces las metí al mismo tiempo. Entonces eso está como un poquito pesado. Me han dicho como uy es que las dos son pesaditas. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Y ya mañana tengo otras dos materias. Entonces ya les contaré. En esas materias estoy más tranquila. Porque estoy con mis amigas. Bueno en una. En otra. No. Esa sí me asusta. Porque es de seis a nueve de la noche. Tardísimo. Y la otra sí es como en la tarde. O sea tengo mañana todo el día clase. Pero bueno. Ya he estado organizando. En este momento me voy a poner a leer. Para una clase. Para historia del libro. De la edición. El libro y la lectura. Así se llama la materia. Y de pronto vamos a poder ver clases en alguna biblioteca. Y eso me fascina. Y la profesora pilera. Entonces me están encantando las materias que he visto hasta este momento. Y tenía otra materia que se llama relaciones públicas. Que esa la voy a ver en Puerto Rico. En movilidad virtual. Pero ellos no han empezado clase todavía. Empiezan como a mitad de agosto. Y esa materia se corre hasta mediados de diciembre. Entonces como que va a estar ahí más tiempo. Entonces he tenido como libres hoy. Y el martes. Porque esa la veo temprano igual. La veo como de ocho a algo. Pero no he tenido pues clase esos dos días por eso. Y la otra semana va a ser igual. No voy a tener clase todavía. Pero sí. Eso les cuento. En este momento tengo dos lecturas. Así que ahí yo. Y los peces del mar. Todo lo que pasa por los senderos del mar. Corrientes, oceánicas. Tres mil años atrás. La Biblia escribió. Senderos del mar. Macri, el padre de los enteros de la geografía. Ellos te pasaron a ver. Y se dejó a investigar. Y se nos fue julio. Viajeros. Cierro este mes. Este mes. Este Ruiding Blog. El 2 de agosto. Pero sí. Se acabó. Ya me toca ponerme a editar este video y todo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Me toca revisar los clips. Porque no sé muy bien qué grabé. Pero espero que haya sido divertido. Sé que son videos que ustedes disfrutan mucho. Y a mí también me gusta bastante hacerlos. Como recordar el mes. Contarles mis lecturas. Que tengan como los avances acá. Me parece súper divertido. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Agosto se viene con una cantidad impresionante de lecturas buenísimas. Mucho trabajo. Retomó la universidad. Bueno, muchas cosas también. Pero vamos con toda. Porque la vida es para vivirla. Vivirla bien y rico. Así que los dejo por esta ocasión. Igual pendientes de mis redes sociales. Pendientes de todo. Hoy vamos a tener nuestra charla de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Que está por acá. Ya lo terminé. Ya cerramos julio. Y comenzamos con el libro de Valentina Challenge. Y hace un año este canal de YouTube se creó. Así que bueno. Ya les contaremos en el próximo Ruiding Blog de agosto. Y por el momento me despido de este. Y ya nos estaremos viendo por mis redes sociales. Suscríbanse al canal. Todas esas cositas. Y nos vemos a la próxima.